Iniciando matchmaking, creando partida versus en modo privado Ahí está, ahí está, ahí está Por cable, por cable Estamos en buen nivel en realidad, eh Yo le admití una partida antes, gente Así que falta si me gana Mira, los dos con Yannick Este es main, este es main Este es main, sí El problema es que no tengo main, así que Yo voy con este pata que se parece a mí Yo voy con el pelado Pelado y N Tiene que pegar duro Ah, este es el soporte, ¿no? Ah, vale, sí me acuerdo Este es como el segundo, voy a sacar el corte Scorpion Vale, gente, espero que hayan hecho sus apuestas Y si no, muy tarde Porque ya comienza Aleatorio, ponle aleatorio Mira, pelado contra pelado Ah, cuál es el aleatorio, ahí vale Vale, vale, vale Se viene guiadita Está malito el mío Puta madre Es que sabes el lore de este huevo, ¿no? Es el tiempo, algo así Y tú eres Tú estás infectado Tú eres un Tarkata A ver, a ver, a ver, a ver Probemos, probemos, probemos poderes Probemos Porque no vale ver Uy, ¿qué pasó? Ajá Ojo Ok, a ver, veamos Uy Pendejo Che, subía Ese me que estaba más roto antes, de hecho Baraca Baraca Huevón, es bien rápido Es el pendejo Puta, no mames Puta, no mames ¿Qué hace? No Veale, huevón A ver Tranqui, gente Cualquier cosita Es para darle emoción No, no me estoy dejando A ver, ¿qué hace este huevo? No me acuerdo Ah, mira A tu yo del pasado Y a tu yo del futuro Los hago peli Pero Va a crear Un Puta, ¿qué me ha matado? Si tú estás en el piso Es que fue mi sector Mi soporte No, 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 no Esta madre Este huevo no pega de lejos Y tú eres rango, huevón Prácticamente Tienes tus cuchillas de mierda Dale algo, pelón, huevón Puta, ya me mató, huevón Chuncha subida ¿Cómo no finish it? Pega aquí Esta madre Este era de prueba, ¿no? Si, este era de prueba Menos mal Menos mal Menos mal Que no se que es el pelado, huevón A ver Seleccionar el personaje, ¿no? Scorpion de adorno Que no sé cómo sacarlo Ni siquiera Vale, ok Ahora sí viene Ahora sí es Mei, ¿no? Sí, ahora sí es Mei No, vamos a sacar el pelado, huevón Vamos a sacar a Yannick, Yannick, Yannick Yannick Ser rico yo ni cagé Vamos a sacar a Liu Kang Canónicamente, el que tiene sueños es el más roto ¿Y qué pasó? No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Ay, casi la cago Johnny Cage y su novia, su esposa Voy a sacar Ellos son marido y mujer, ¿sabían? Spoiler Yo sacaré a A Frost Johnny Cage Vale, aleatorio No le di al otro Ah, no, sí Canónicamente creo que sigue siendo más fuerte Liu Kang Es que ese Liu Kang combina con Raiden Sí, ese es el dios, ¿no? El dios del trueno, creo O del fuego, no me acuerdo Ajá A ver, pues Ahora sí es de verdad, gente Ahora ya no estamos con tonterías ¿Por qué están parados? O sea, que se le colgó ¿Hola? Se le cayó a loco Ya vine, ya vine Perdón, perdón Estaba tomando agua Ah, vale, vale Venga acá a miércoles Jeje 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 Esto te va a dar un puñete en los huevos Ahí está, ahí está No No Jeje Jeje El main, main El meta, es el meta Ahí, concha ¡Ah, madre! ¡Ya pendejé! ¡Mira esta mierda! ¡Te no mueves! ¿Tú no puedes hacer nada? ¡No puedo hacer nada! ¡Mentiroso! ¡Muévete! ¡Se tomare! ¡Mentiroso! A ver tú, no pégame, sí. No te creo. ¡Te puedes defender agachándote! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Oye! ¡Puta, no más! ¡Mi carajo! ¡A la concha, su vida! ¿Cómo vive después de eso? Lo peor es que Johnny Cage, caronicamente, es su mano. ¡Vamos! ¡Puta madre, por los huevos! ¡Cómo yo también te pegué y no te chinepincho! Se cagó. Él ya usó ya su fatal blow yo, así que yo ya no puedo usar más ya. He lo huevo, me ha cagado ese... ¡Ay mierda! ¡Mi huevo! Ese es el real mi huevo Es que su Su referencia a clip de loco El meta, el meta, el meta Ah, ya no sirve Nooo Ah bien, está bien, está bien Acábame No me sé ningún Fatality, era para ver Vale, vale, escucha, escucha Me estoy adaptando Ok, ok, la última vez que igual La última vez que dijo eso me reí, pero Uy, que hice, remando, pon selección, selección Porque me voy bien Vale, ahora Me estoy adaptando, tranquilo, 1-0 Ahora yo elijo tu personaje y tú eliges el mío Cierto Vale, vale Ok, ¿con cuál vamos a jugar gente? ¿Cuál es el más difícil? Vas a irte, vas a irte tú con... General Chao Ok, ahora ¿con quién me voy yo? Y tú vete con... Mira, está Omni-Man A ver si no sirve Vete con el pelado que yo jugué Con ese huevón Sí, vete con ese huevón Sí, sí, sí Ya, ese cogí el, ese cogí el, dije tú Ok ¿Dónde está acá? Keino Ah, no hay Keino, ah, sí que sí Ya que estoy con uno malo Puta, qué asqueroso Sí Oye, pero este es fuerte, ¿no? O sea, que es lento, pero pega duro el mío Lo sé, lo sé que es lento ¡Ese está roto! ¡Eres un huevón! Jajaja Sí, también, tío No sé por qué me sacó este A ver, ves Oye, yo comenzé yo con... Con los agravios Ok, segunda gente Segunda de cinco Se viene Ojo, saqué el arma Ajá, probando, probando ¿Qué es eso, güey? Ay, huevón Es un escudo Mucha subida Pégale, huevón Haz lo que sea ¿Para qué sirve que brille mi espada? Uy, huevón ¿Cómo saco...? Sal de ahí, chau Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Me saqué, huevón Puta madre, ¿qué es esto? Huevón, ¿cómo me pegas con un puñete y te duele menos que mi hacha? Concha subida No hace nada No hace nada de eso Toma Impresionante No hace nada de esto Tampoco Tampoco no hace nada de esto No hace nada de esto Tampoco No hace nada de esto ¿Ustedes no van a tomar ni un puñete? No hace nada de esto ¿Qué es eso, huevón? No hace nada de esto Ah, chucha La madre, ¿eh? Concha Mis puntos, mano No, vi, que había tiempo, gente Sorry, sorry, sorry Sale ahí, cano huevón Por la huevos un año Put Sal, cano, sal La madre, después voy a ver un video de un huevón que era recontra trejar con este men ¿Qué hace esta mierda? No, no, no Uy, uy, uy Yo me estaba quedando de risa Ay, huevón No sé si me mataba, eso baja la mitad de vida Tengo exactamente la mitad, huevón No, no hizo nada, cano Acá no puedo presionar como Como en tech, en cualquier huevada Oye, pensé que ese era mi ataque El de arena pensé que era mi ataque, es tuyo, huevón Se te salió el pavo mano Sí, no Ya no, ya no Que no pueden llamarme, ya, gente La madre, no puede ser Uy, buena No, agárralo No, agárralo Uy, le di Uy, buena Puta, ¿qué es eso? Gime, hermano, gime No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras No, estoy en el aire, me cago Puta, no mames, huevón Pusto en el aire, ¿cómo me defiendo en el aire? Mira esa vida que tengo, mira la vida que tengo Oye, WTF? Ah, ¿tienes dos? Ni cagando me mató con esa huevada Ni cagando vivo, ya estoy más muerto que... Fatalities, fatalities, mínimo Se movió de aburrimiento Se movió de aburrimiento ¿Se durmió? ¿Abró mi string? No, Mario Ok, 1-1 1-1 ¿Ahora cuál? Ahora aleatorio ¿Aleatorio? Sí, sí, sí Vamos a meter las fatalities El meta es ser lo más repetitivo posible ¿Cómo hacemos aleatorio acá? Con triángulo, creo ¿Con triángulo? Eh, espérate Sí, con... no, dale a cuadrado y x Puta, Tania ¿Cuadrado y x? Sí, dale a cuadrado y te sale... Ah, ya, ok, listo ¿Qué salió? Havik 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 Aquí si cualquiera, ¿no? Está bien, está bien, está bien Ah, mira, M con N me tocó Aquí también aleatorio ¡Tania! ¿Qué hacía Tania, gente? No me acuerdo, sé que era mala Ella creo que era... Era la general de los... De algo Y que... Se le ocurrió mala porque murió Milena No, su brazo Ya perdiste, tiene... Tiene lepra El mech que no le llegó nada de la Teleton ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí le donaron! ¡Jaja! Puta madre A ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo era? Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No voy a ir lejos, no me vas a dar de nada Oh, me dio Me dio ¿Qué hace Frost? Ah, bueno, Frost sí la vi Oh, qué mierda Oh, eso no es variable ¿Qué hace, weón? Está loco tu personaje No, buena De allí Hoy ni usé a Jax ¿Qué hace Jax, a ver? No hace nada Viene a saltar, nomás el imbécil No hace spasme Combo, 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 combo Combo, combo máximo, combo máximo Ah, la mierda, no va a sacarse como mi main Entre N nos entendemos Oh, ¿qué dice? Me gustó Lo repito Defiéndeme, huevón Oh, ¿cómo era el poder este? Jajaja Uno de este te mato Ah, ¿qué? No, este juego estaba roto Pero voy a ver su fatality Voy a ver su fatality Ah, no, no se puede No se puede ver No le sé a este A este joven A la verga Ya, 2-1 2-1, está bien ¿Qué sigue ahora? ¿Qué era ahora? Eh, mismo, el mismo El mismo ¿Vamos, alatorio? Con nuestro main de nuevo ¿Con nuestro main de nuevo? Ahorita el mismo Ahorita tenemos que agarrar el mismo O sea Ahora el mismo personaje Lo tenemos que agarrar Ah, ya Los dos el mismo Ok, saco uno que saca alatorio Y el otro que le repita Ok, yo agarro alatorio No, yo te repito Puta madre Ese weón Lo odio ¿Y este? ¿Cuál es el mismo también? Eh, pues Vete por Sonia Ya El mismo Vale, vale Ala, espejo Concha, este pelado Ya, gente 2-1 Si gano este GGS Busca las fatalities En Google ¿De él? Yo hago Movimientos así De Espérate, espérate Lo tengo la guiado Ahí está, ahí está Dale, dale Como ven esta weva Que esto no sé Para qué sirve Mira, ¿ves? Hay cosas que no sé Para qué sirve Ay, weón A la mierda Es un Achucha No Huevón Estoy brillando Oh, what the fuck Ah, retrocedo en el tiempo Con eso ¿Cómo era? Mira, hay retrocedo en el tiempo Tiro eso Y me voy Chucha Au Está mal Concha Subida ¿Cómo hace eso? Está mal También Quiero Logo, logo Ah, el tiempo Me ha olvidado el tiempo Me ha olvidado el tiempo Logo, logo Ya cagaste Yo también tengo a Sonia Puta, la mía se va por arriba La estúpida En vez de pegar Ta madre Olo Aja Por fin ha hecho algo Bueno, de hecho Me conviene Tengo más vida Jajaja Me pego minuto Todavía Como Ay, what No Te agarró Creo Má Buena, bueno Ah, encima Lo convié Sin querer Ahora sí Perros Se viene la 10 subs Voy a ser la máxima El ma... Jajaja Ay, concha Subida No salió Puede ser el El combo máximo El mismo ataque siempre No Tama Madre Como salgo de la esquina Nadie La trabajadora A1 Ay Puta, gracias Puta No se puede ser nadie Aja FB No te pase No te pase Por bocón Dice Más sangriento O hay un fatality Aunque sea O un brutal Un veibality Existen los veibalities Loco es Arenero ¿Qué tiene? ¿Qué es Arenero? Dale, dale, dale No le puedo dar X Ahí está Ok Más lag me va Déjame bajarle Los gráficos Un ratito Mano, usa Azucena Hay quien a eso ¿Y ahora qué seguía? De nuevo main Espérame Ahora es de nuevo main Déjame salirme un rato Para bajarle los gráficos Yeah Porque... Ah, mierda Termina la partida Locochón Ah, malo nada Estaba peleando Aún es VPS ¿De verdad? Sí Mano, literalmente El fatality Son dos o tres teclas No Por lo general Son tres flechas Y un botón Voy a ver ya A ver Fatality De Mortal Kombat Uno Veibaliz Ya está Invítame Invítame Eh, vamos Dos Todos dos Pero Se viene mi main Por ende No podrán hacer nada Loco Invítame 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 No seas mal Invítame Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Ahí está Abajo Atrás Abajo X Abajo Atrás Abajo X Este Ya te invité Espérame Espérame Está que me prueba Una Abajo Atrás Abajo X Atrás Adelante Abajo Triángulo La madre Marcio Marcio Vale Vale Más o menos Yo lo vi Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Qué rico Vale Ahora sí Invítame Ah no Creo que entré Ahí está Entré Entré Ah no No te veo Ah sí Ahí está Vale Última Última gente Diez subs En juego Voy a sacar Mi main Que sin querer Se hizo mi main Así que Se viene Tonya Yo con quien voy Podría ir Baraka No tengas Fiedad Dice No mercy No mercy No mercy Kale Barraka Hoy se viene Asqueroso A ver Te la voy a poner Aleatorio Voy a hacerle Hasta Fatality Le sabes a Luke Sí Pero ya Permine Todo loco Soy consciente Del riesgo Se viene Embarazo Y se viene Veibality Es Abajo Atrás Abajo X Ajá Uy, 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 uy Vengo a distraerte, malo No, 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 no No lo hagas, no lo hagas ¡Oh, la verga! ¡El real empate! ¡Ajá! ¿Cómo era lo que hacía la pistola de mierda? ¡Puta, madre! ¿Qué fue? ¡No! ¡No! ¡Yo, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, primera ronda ¡A la voz! ¿Qué hacía esta? ¡A la mierda! ¡Nunca lo hice, creo! ¡Estoy como si nada! ¡GG! ¡Se para! ¡A la mierda! ¡Pucha, qué dice! ¡Ah, así era, huevón! ¡Puta, ya me acordé como era! ¡Dejarte! ¡Concha, le caí! ¡Puta, madre! ¡Cuántos golpes da, sohuevón! ¡Así me proteja! ¡Me bajo un montón, sohuevón! ¡Ni cagando! ¡Final round! ¡Puta, este bug no hace nada! Menos mal era tu mail Concha, sohuevón, no puede ser ¡Nada, no puede ser! Que Kay no viene, no hace nada ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no se puede! ¡No, esto me mata! ¡No, esto me mata, que la gente! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Vamos! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Puede ser! ¡No, está bien fatal y te lo tenía acá, güey, vamos! ¡Más spammer, dice! ¡Chévere tu Beyballit! ¡No, no me salió gente, sorry! ¡Minta madre! ¡Oh, te ganó Kay no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Lo ganó! ¡Justamente! ¡No lo sé! ¡Cómo no sabes!